Manejamos por una semana la SUV Bike BJ20 Un modelo que para esta marca se le encomendó la tarea de eliminar del mapa este estigma De que el automóvil chino es un mal automóvil, la verdad Y le recuerdo el lema de prueba de manejo No hay coche malo, hay mala lección Créanme que yo creí que me iba a topar con una mala lección El único pero que le pongo a este auto creo que es su gobernador de velocidad Porque una vez que rebasas los 120 kilómetros empieza a pitar como una alerta de cinturón de seguridad Pero no, es un gobernador que te avisa que ya te excediste de 120 kilómetros Por todo lo demás en equipamiento, diseño y bueno pues todas estas prestaciones Esta camioneta no le pide nada a la competencia Y puedo decir que es un digno competidor en el mercado de las SUV Esta Bike BJ20 tiene una parrilla en cromo Que muestra 5 barras huecas al frente Donde también destacan un doble juego de faros con firma LED y xenón También hay que destacar sus asientos Que la verdad le contrastan muy bien Al menos el color que yo estuve probando aquí en Guadalajara Fue una BJ20 blanca en contrastes negros Se ve muy deportiva, muy agresiva y sobre todo muy aventurera Que ese es también el objetivo de esta camioneta En los costados podemos apreciar líneas rectas y profundas Que le dan a esta BJ20 Un aspecto más fluido, un aspecto más atrevido Pero al mismo tiempo con un rasgo más sólido En la parte trasera también hay que destacar su ligero spoiler Que integra a luz de stop Ahí cuando frenas resalta este stop rojito Dentro de sus prestaciones Un limpiador con desempañante trasero Calaveras LED Emblemas y distintivos Y un par de puntas de escape Que también sobresalen en la parte trasera de esta camioneta En fin, ya en su totalidad este bike BJ20 Pues muestra un concepto distinto y poderoso Capaz de atraer las miradas y atenciones De muchas personas aquí en Guadalajara No pasabas desapercibido Incluso por ahí algunos estacionamientos donde me aparqué Me preguntaban que si esta camioneta se vendía ya en nuestro país Si llama la atención Acerca de su habitáculo Les repito Es una camioneta muy juvenil Donde notamos un mix de materiales Si abundan los plásticos Pero son plásticos rudos Son plásticos para este tipo de camionetas Con cierto grado de calidad Pero también otros que dejan un sabor Así como que se va a romper muy fácilmente Su tapicería se me hizo muy frágil Entonces aguas y se van a sentar con algunos estoperoles Porque pueden marcarlas ahí Y puede pasar un accidente Eso también de las cosas que tiene que mejorar esta marca Su consola central totalmente equipada Con una amplia pantalla Y seis bocinas Seis bocinas que se pueden controlar desde el volante Eso también es un detalle que suma mucho En la integración de infoentretenimiento En el tablero de la Bike 20 Por último observamos un volante forrado en piel Con funciones integradas Y un clúster de instrumentos análogo digital Que te muestra una computadora de viaje Para no perder pues ningún detalle Sobre la mecánica y el consumo Que vas haciendo durante el trayecto Este auto para cinco personas Es generoso y tiene muy buena capacidad De almacenamiento Tiene su llanta de refacción en la parte de abajo Trasera, les puedo decir De su motor Debajo de ese cofre Hay un corazón de 1.5 litros turbo Que genera unos 148 caballos de fuerza Y 155 libras-pie de torque Es decir, un propulsor que encuentra solidez Pasando las 2.500 revoluciones por minuto Y que empuja de forma constante A esta camioneta Dándole una buena movilidad En toda la carrocería Me la llevé a Michoacán Nos fuimos por la carretera libre a Chapala Y la camioneta se comportó a la altura De la cartografía Pero también la estuve rodando Aquí en Arterias Tapatías Donde lució elegantemente En las inmediaciones del templo del expiatorio De aquí de Guadalajara Es una camioneta que sí cumple Y se maneja con cierto grado de placer Su estética te ayuda mucho a destacar Entre el resto de los autos Sin duda es una muy buena elección Este tipo de camionetas Que bueno, lo puedes encontrar Desde los 425.000 pesos Esta fue la prueba de manejo Deadbike BJ20 2020 Donde le podía factor Bonta Cierre Donde le podía Donde le podía